Sin dejar de mirar al pasado, para planear el futuro, Yucatán es reto, Yucatán es desafío, Yucatán es transformación, hagamos un pacto, hablemos para escucharnos, escuchémonos para entender, por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán, comenzamos. Diálogos por Yucatán Bueno, aquí habíamos seleccionado que en julio arrancaron las obras del Corredor Turístico y Gastronómico, de la calle 47, pues con una de las obras emblema del ayuntamiento del hoy aspirante a la gubernatura Renan Barrera Concha, también, ese mismo mes, en las páginas de Penicular.medio, la Sedena, o informamos que la Sedena, pues te puso como confidenciales y reservados los datos militares del vuelo, donde se trasladó el presidente López Obrador, en este sonadísimo hecho, cuando viene el síncope, no dicho por el así, del síncope, tuvo algún tema de salud aquí en Yucatán, y bueno, se lo llevaron muy rápido a la Ciudad de México. También histórico, Minerva Zapata, directora de la Facultad de Derecho, la primera vez que una mujer ocupa el cargo, y algo muy interesante, aunque ciertamente triste, pues que se rescatan, se informó que se rescatan al año, siete serpientes, y bueno, ¿y por qué muchas serpientes? Bueno, sí hay serpientes en Yucatán, pero esto ocurre, porque la mancha urbana está creciendo. ¿Qué más destacarías de este julio, mi querido Teo? Muy bien, pues también estuvo de visita Ricardo Monreal Ávila, que fue uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido Guinda, y en esta visita, yo la recuerdo muy bien, fue una rueda de prensa en uno de los hoteles aquí de la zona hotelera de Yucatán, y hablaba, se la pasó echándole porras a hablo, como todos, pero lo que ya llamaba la atención es que durante un tiempo estuvo peleado con el presidente, y ya llamaba la atención de que los mensajes eran más conciliadores de él, precisamente porque fue integrado en esta baraja de personas que buscaron ese tema. También el alcalde, todavía alcalde de Mérida, anunció el maratón de la ciudad de Mérida que se realizará el 7 de enero del 2024. Pero con mucha anticipación, ¿no? Sí, generalmente así lo hacen, porque la gente tiene que preparar sus viajes, sobre todo los que vienen de clara, ¿no? Entonces, por eso es que las convocatorias se emiten con anticipación, pues para que puedan generar todo el tema de preparación, tanto física, los que participan, como económica y financiera, para toda la gente que acompaña a los corredores, por eso es que lo hacen así. Oye, también de aquí poníamos que Ana Rosa Payán declaraba en julio, hablamos de Xochitl, Xochitl despunta, pues ciertamente en el conocimiento del público, debido a que se planta en la oficina del presidente, en el Palacio Nacional, no la reciben y eso le genera, pues todo un impulso, ¿no? Que el propio López Obrador, por un tiempo, habla mucho de ella y la levanta mucho las encuestas, y luego, pues ciertamente, estas encuestas tienden a bajar. Otra nota que dimos en nuestras páginas de local fue que el INAH comenzó a hacer trámites para repatriar muchas piezas de Chichén Itzá, y esas piezas, ¿por qué se fueron? Porque hubo un ex-concil en el de Estados Unidos, Sir Tomso, que tenía, era propietario de parte de lo que hoy es la zona arqueológica, y resulta que hubo una draga y se llevó cuantas piezas pudo encontrar, y bueno, empezaron a regresar a alguna de esas piezas, sería bueno saber en qué paró. Y esta nota también es interesante, Tebo, la ermita San Sebastián Eish Kalachén recibe su acreditación como Barrios Mágicos, Tecach Espíriti Motul como Pueblos Mágicos también. ¿Qué más podrías destacar de Julio? Sí, mira, también la organización Colectivo Somos Periodistas, hizo un foro aquí en el centro de la Ciudad de Mérida, y advirtió que se vive una crisis de desinformación, porque pues la gente se informa en redes sociales, entonces pues allá encuentras de todo, incluyendo cosas que no son reales, por supuesto. Entonces muchas cosas, y también recuerda que hablamos en el programa anterior del niño Iker, que falleció atropellado por pedir limos en las calles, pues se determinó que sus restos fueran sepultados en la fosa común, porque ningún familiar solicitó el cuerpo. Y las autoridades fueron muy claras para decirle que no le podían entregar el cuerpo, a menos que fuera un familiar, porque algunas asociaciones la pidieron. Bueno, eso fue Julio, también hubo una muy buena nota en Penicudad.medio, el chat GPT no es una moda, la inteligencia artificial creo que empezó a impactar más en nuestras vidas en este año, y bueno, todavía lo que le falta a la inteligencia artificial, pero bueno, aparece el tema de manera importante. A ver, Tebo, vámonos para agosto, yo en agosto tengo que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte para los chucatecos, hay que comer mejor, hay que acudir al médico, hay que tomar medicamentos para pues estar bien, y no padecer de estas enfermedades que son evidentemente por muchas veces sedentarismo y mala alimentación. También, en agosto, se dio la famosa imagen, pues ciertamente lamentable, del técnico de CFE que fue amarrado en Ticineche. ¿Me o estoy bien? Pues son expresiones de la sociedad, del hartazgo de la sociedad que durante muchos meses sufrieron del calor en todas las ciudades de Yucatán, realmente, no sólo, como decíamos, en programas previos, no sólo en Mérida, sino en todo el país, y bueno, no fue la excepción allá, pero ya la gente llegó al grado de agredir. El calor, los apagones, pues evidentemente sí desesperan, aunque ciertamente no celebramos esas expresiones. También en las páginas de Pinsular.medio se presentó la aplicación o desarrollan MiMind, la aplicación del gobierno del estado para atender padecimientos psicológicos, el tema del padecimiento psicológico muy duro debido al tema después de salir de la pandemia, ¿no? Oye, también en agosto, Alejandro, a nivel nacional, finalmente Xochitl Galvez se quedó con la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, y eso derivó que días después, aquí en Yucatán, se definiera que el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, pues también quedara como el coordinador del equipo de Yucatán, que prácticamente pues le da el pase a la candidatura a la gubernatura del estado, y ahora pues ya es precandidato. Bueno, también se anunció una protesta de camioneros aquí en Yucatán, que finalmente se logró pues no cancelar completamente, pero sí hubo negociaciones a nivel federal, y esta protesta ya no se realizó como se pensaba, que era cerrar calles, cerrar carreteras, incluso bloquear. ¿Algo por el tema de la inseguridad de los asuntos? Sí, de la MOTAC, que fue la que lo generó, lo gestionó, porque había muchos asaltos por todos lados. Y ellos denuncian de 15 a 20 asaltos diarios en carreteras del país, sin duda es un tema importante. También en Penisular.medio, tres notas, y con eso cerramos agosto. Mérida, la ciudad más cara de México, inflación turísima, y por supuesto la polémica por los libros de texto, alguien dice que hay propaganda comunista, la verdad es que esto no era cierto, habían otros contenidos alternativos que llamaban la atención, pero no era cierto que estaban plagados de propaganda comunista, pero verdaderamente se armó una polémica. ¿Te acuerdas cómo termina la polémica en Yucatán, Tebo? Pues el gobernador convocó a especialistas que dijeron que los libros podían usarse en las escuelas, y adelante. Y iba a acatar la orden, y allá el secretario de Educación, Iborio Vidal, ordena que se repartan y ahí se acaba. Sí, porque finalmente es una ley federal, es una ley federal en donde los estados, incluso el estado del norte, que se me fue, Chihuahua, ¿no? Chihuahua, ¿cómo no? Presentaron una controversia constitucional y no pasó a mayores, finalmente ellos están repartiendo los libros de texto gratuitos. Muy bien. Pues es algo nacional. Es algo nacional y muy importante. Y además, otra cosa que dijo en páginas de Penisular.bio Freddy Sosa, el libro de texto es un auxiliar, no es el maestro. El maestro es al final el que manda en el salón de clases. Bueno, vamos ahora a septiembre. Y bueno, yo aquí destaque que la granja San Carlos Quequén continúa sus operaciones, pese a que se encuentra clausurada por la ley, sigue el tema, ha sido un tema un año también fuerte en cuanto a enfrentamientos entre pobladores, con granjas y con organizaciones, empresas que afectan el medio ambiente. También destacar un tema importante, el periodista, el empresario Alejandro Rivas Pintados, en el marco de la charla, los medios de comunicación aliados a la prevención del suicidio, pues habló y conminó a los medios a que ayuden a prevenir el suicidio. ¿Cómo? Informándolos, sí, pero también diciéndoles a las personas que siempre hay una solución, siempre hay caminos para resolver los problemas y que haya un batallón de gente allá afuera dispuestos a ayudarlos. Es importante que siempre que publiquemos alguna nota, Tevo, pues se presente también información que hable de los teléfonos de ayuda o donde los pueden apoyar ante esas situaciones. ¿Qué más destacarías de septiembre? Fíjate que el 16 de septiembre, el 15 de septiembre de la noche, se hizo el grito de independencia, ¿no? ¿Cómo no? De cajón, o sea, pero alrededor de este evento que es la fiesta patria, el Congreso del Estado aprobó la nueva ley de símbolos que dan identidad a Yucatán y a partir de ello, pues ya la bandera de Yucatán se puede ondear en todos los espacios públicos donde tú quieras, la puedes ver en escuelas, en parques, en edificios públicos, junto con la bandera de México, lógicamente. Entonces, se rescata a partir de esta ley, pues el uso del ábaro de Yucatán. Pero fíjate, muy importante lo que dices, está esa ley a nivel estatal, pero antes ya se había legislado a nivel federal, es el propio Ramírez Marín el que hable de esto, y bueno, es cuando ondean la bandera de Yucatán en la salida a la carretera Progreso, que a mucha gente le encantó esta idea, pero muchas otras lo criticaron, pues porque ciertamente la bandera yucateca para algunos tiene una connotación un poco xenofóbica, y otros dijeron, ¿por qué? Si celebramos de esta manera el federalismo y... Pero bueno, otra vez, como siempre, voces y visiones encontradas, pero en efecto, en septiembre se dio esta cuestión. Oye, y también en septiembre, Alejandro, pues renunció el senador Ramírez Marín al PRI, y se pasó al partido de Arde y Colón. Nota fuerte, muy importante, porque cimbró evidentemente en el revolucionario institucional. ¿Algo más de septiembre o pasamos de octubre? Encayó el barco senegalés, Grande Senegal, en el arrecife de Madagascar, aquí en la zona, en la costa de Yucatán, se me fue ahorita el momento, en donde, pues además, causó incluso enfrentamientos entre los pescadores y la policía federal, la Armada de México, que pues tenían que estar vigilando precisamente este accidente que pasó en el mar y que generó, pues, que todo se resolviera a raíz de que se aplicaron multas a la empresa, que finalmente, pues va a recaer también para beneficio para los pescadores, porque la pesca se fue... Se vio afectada. Se vio afectada. Afectadísima. A ver, bueno, ahora nos vamos a octubre. El Periférico de Mérida se publica en Penisular.medio, se confirma con una de las vías más peligrosas, y claro, también se dio, si hablamos de Ramírez Marín y su cambio, pues también, nota de notas, Roma y Pacheco se cambia del PAM a Morena y Morena directamente. Miró muchísima, muchísima polémica, también algo lamentable y algo de lo que tenemos que hablar, Tebo, contaminación del agua en Yucatán va al alza, porque no hay suficientes rellenos sanitarios, muchas poblaciones no las tienen, pues la fecalización, aspectos de los que hemos hablado en diferentes ocasiones en el periódico. ¿Qué más destacarías? Sí, también el senador Ramírez Marín, como ya hemos platicado una vez que se cambió al Partido Verde, entró en esta lista de posibles candidatos de la Cuarta Transformación, pero días antes le dio su respaldo a Huacho Díaz, que finalmente pues ganó la nominación y ahora es el precandidato de los partidos aliados de la Cuarta Transformación para el gobierno de Yucatán. Entonces esto también llamó mucho la atención porque días después estuvo por acá Claudia Sheinbaum, pues levantándole la mano a Huacho. Y fíjense, aquí en octubre también, Renan Barrera, todavía en ese momento alcalde, hablaba de que debía legislarse para evitar que los políticos cambiaran de partido, obviamente reaccionando ante todo, concretamente al caso de Rommel, concretamente. Y bueno, también anunciaba el gobierno del Estado una reducción en los tiempos de espera en la ruta vaivén porque se incluían nuevas unidades tratando de, porque ciertamente tenía una gran aceptación entre la ciudadanía, pero sí, la gente se quejaba de que a veces esperaban muchísimo. Y otra nota muy importante, y creo que también es otro de los grandes logros del gobernador, que el gobernador Mauricio Vila y también el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén, pues daban una declaración sobre cuanto a que Yucatán, el Estado con menor índice de delincuencia en todo el país, afortunadamente Yucatán sigue siendo un espacio, un Estado donde no se ve actividad de la delincuencia organizada, aunque eso no quiere decir que no haya violencia como tal. Yo creo que para cerrar este mes, Alejandro, podríamos mencionar que los trabajadores del Poder Judicial, del Poder Judicial Federal, lógicamente, se fueron a protesta, hubo huelga, no trabajaron durante cuatro días, los servicios de emergencia, pero tanto a nivel nacional como a nivel local, todos los trabajadores del Poder Judicial se fueron en protesta para proteger, pues más bien en contra de la eliminación de fideicomisos, que es proteger el dinero que es de ellos y también del propio Poder Judicial. Entonces, este tema todavía, de hecho, no ha terminado. No ha terminado, no ha terminado. De hecho, aunque ya se aprobó la ley, pero pues ahora hay un amparo generado por el propio Poder Judicial en contra de esta eliminación de estos fideicomisos y ya ni siquiera los pueden usar ellos, no los puede usar el gobierno federal, ni tampoco se puede enviar a los damnificados de guerrero, que era también otro de los destinos previsibles para ese dinero. Para el fideicomisos. Bueno, pues Teo, si te parece, vámonos con noviembre ya para ir cerrando. Noviembre arranca con un nuevo alcalde para la Ciudad de Mérida, Alejandro Ruz, ¿por qué? Renan Barrera Concha. Finalmente, pues, la salva se asienta en la acción nacional y finalmente él queda como el precandidato, o por lo menos el coordinador del equipo Yucatán, porque acuérdate que no se les podía decir candidatos como tal, ¿no? También, ciertamente, René Flores Ayora, este experto en el tema viales, habla en las páginas de peninsular.medio de 220 fallecidos en accidentes viales, pero porque exceso de velocidad, exceso de confianza y alcohol, Tebo. Eso también, qué bueno decirlo, recordar que no se debe tomar jamás y manejar al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más destacarías de noviembre? Bueno, también, en este mes de noviembre, Joaquín Díaz Mena fue confirmado como el coordinador de la 4T en Yucatán. Finalmente, se dieron a conocer cuatro encuestas. Él las ganó todas. No hubo ninguna objeción en eso. Y venció a la senadora Verónica Camino y a otros candidatos que estaban también buscando este nombramiento. Porque además, acuérdate, perdón que te interrumpa, pero acuérdate que previo estaba este asunto de que si por la paridad de género iba a haber, al final se resolvió que Yucatán ya había legislado y finalmente queda Huacho, que ciertamente era el hombre fuerte en las encuestas. Perdón, síguele. Sí, en ese mismo tenor, Vida Gómez, la diputada local de MC, deja la diputación y se apunta para la precandidatura por la gubernatura de Yucatán. Y rechazan, algo muy importante, rechaza el Congreso del Estado la ratificación o la posible ratificación de Miguel Óscar, Sabido Santana como titular de la CODEI. Y yo genero que se vaya a nombrar un nuevo titular, aunque todavía hay un juicio de amparo que está en proceso y que está deteniendo esta designación, porque según Sabido Santana, pues tiene derecho a repetir en el cargo. Bueno, aquí también destacábamos el fallecimiento del exgobernador Francisco Lunacal, pues ciertamente importante, tuvo un momento muy importante el exgobernador y también recordábamos lamentablemente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que siete de cada diez mujeres en este país, en el Estado, han sufrido violencia, lo cual evidentemente es lamentable, es necesario seguir trabajando para evitar esto. Y pues bueno, también nada más para terminar, un reconocimiento que le da el Club Libanés a un gran tipo, un gran empresario, un buen hombre, a quien tuvo además la oportunidad de conocer, Jorge Aguayes, el Club Libanés, le hace su reconocimiento y también le dan un reconocimiento a un conocido espeleólogo, arqueólogo, investigador, Sergio Grosjan Abrimeri, quien por cierto aprovechó la oportunidad y el reconocimiento para llamar a proteger los cenotes, el agua, la contaminación está afectando el agua de los cenotes porque muchos municipios carecen de relleno sanitario. Diciembre, Tebo, para cerrar, estamos hoy a 13 de diciembre, vamos a dejar hasta aquí nuestro resumen, ¿qué destacarías de diciembre en el ámbito local? Mira, pero yo creo que antes de brincar a diciembre, disculpa que te corrija tantito, pero yo creo que es importante mencionar que en noviembre se inauguró el Gran Parque de la Plancha. Ah, por supuesto, claro, es un tema importante. O sea, es un proyecto que traían ciudadanos de alrededor de la plancha de muchos años y ahora pues ya está, ya es una realidad, aunque todavía tiene algunos detalles que corregir, pero el parque ya está en funcionamiento y la gente puede acudir a verlo. Muy bien, en diciembre. Bueno, yo aquí destaque en diciembre que Yucatán registra mínimo histórico en desempleo y el gobierno del estado, fíjate, y eso pasó dos veces en el año, reportó un ataque cibernético y bajó los servicios para proteger y ya está todo restablecido, pero bueno, llama la atención, segunda vez que atacan el aparato informático pues del gobierno del estado. ¿Qué más destacarías? Abelardo de Jesús Cáceres A, dirigente de la Cana Centra de Yucatán, asegura que la reducción de la jornada laboral debe de ser gradual. Por su parte, expertos aseguran que en caso de que se logre esta reducción, debe ser partiendo de la mejoría y la productividad de los trabajadores. Sí, mucha gente tiene miedo o tiene temor, muchos empresarios tienen reservas con esto, pero muchos dicen que la gente va a trabajar mucho más porque va a haber más productividad con más descanso. Bueno, es parte de lo que se sigue discutiendo y aquí también destacábamos, Tebo, que se espera una intensa actividad comercial en diciembre, una derrama de hasta 15 mil, yo había leído primero 15 millones, no, 15 mil millones de pesos, obviamente la economía trabaja fuerte y respira, se recupera con esto, esperemos que para bien y también hace algunos días, hace recientemente, se empieza a hablar de que la SCT prepara en el próximo año 2024, el libramiento metropolitano o el segundo periférico. Esa duda va a haber que hablar de eso. Y bueno, ya para terminar, Alejandro, yo creo que aunque todavía no ha sucedido en el momento que estamos grabando este programa, pero este 15 y 16 de diciembre se inaugura el Tren Maya y se inaugura también el IETRAN aquí en Yucatán. Primero, el Tren Maya y el IETRAN que va a ser el próximo viernes, va a estar el presidente de la república con el gobernador, ya lo anunció en la mañanera, acompañándolo para la inauguración de este IETRAN del que hablamos en las ediciones pasadas del programa. Muy bien, bueno, pues sigue habiendo muchísima información. Tebo, antes de concluir, te agradezco mucho tu espacio y que hayas estado con nosotros. Y bueno, por supuesto, te deseo lo mejor para el 2024, a ti y a toda la gente que nos está viendo. Pues muchas gracias por habernos seguido este año en Pelinsular.medio. Le deseo, le deseamos lo mejor, lo mejor verdaderamente para este 2024, que sea un año lleno de éxitos, pero sobre todo de mucha, de mucha felicidad. Y ojalá le vaya, al que mejor le vaya este año, es a México con las elecciones. Muchísimas gracias por habernos seguido. Nos seguimos viendo en enero. Dios mediante. Hasta la próxima. Fin del programa, pero no de la conexión. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio, arroba, gmail, punto com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.